El día 2 de junio se celebra el Día del Bombero Voluntario. Bueno, en este caso lo van a festejar el día 4 de junio, día domingo, en donde, bueno, también van a venir diferentes cuarteles del Gran Mendoza y también, bueno, se le va a ceder o donar un terreno que va a ser para un centro de entrenamiento para todos los bomberos de la Regional Sur, que entrarían 6 cuarteles, que están algunos en formación y otros que ya están formados. ¿Esto es de todo el sur? Solamente para la zona, la Regional Sur, que sería. Sí, la verdad que va a estar muy bueno. Esto va a ser sobre la ruta 188, cerca ahí de calle 7. Bueno, también en ese día también se van a entregar, por ejemplo, los diplomas, algunos aspirantes que ya se han recibido a bomberos y, bueno, también algunos elementos, por ejemplo, creo que mochilas y algo de forestal también, que va a ser también para todos los cuarteles. Es lo que más también nosotros estamos necesitando, o sea, solamente con el trabajo que realizamos de todos los incendios forestales, la ropa es lo que más sufre. De hecho, bueno, también estamos trabajando con las capacitaciones que arrancaron el fin de semana pasado. Así que, bueno, también por eso, bueno, por un lugar también eso es lindo, también hay que dedicar un poco más de tiempo y horas, pero bueno, es importante sumar.